... ...empezando, lo único pues, si alguien quiere entrar ahora después, pues, que vaya poco a poco. Gracias, Juanjo. Y bueno, en primer lugar me voy a presentar, me llamo Víctor Suárez García, soy de aquí, de Jaques de la Almería, orgulloso de estar aquí, la verdad, un honor. Bueno, porque entre otras cosas ya no resido en Almería, soy un, como ha dicho antes mi querido compañero Olea, soy un exiliado del Jaques Lab. Ahora mismo resido en Tenerife desde hace unos pocos meses y bueno, cuando vi la oportunidad de dar una charla aquí en la Paicon, en mi tierra, pues, no pude desaprovecharla y bueno, he querido dar mi pequeño granito de arena a la Paicon. Y bueno, decir un poco pues, este tío, ¿a qué ha venido aquí? Ya veis que a mí me gusta el tema del cacharreo un poco, pero bueno, he querido dar un poquito de, unos pocos puntitos de cómo, qué es eso de la visión artificial. Bueno, pertenezco al Jaques Lab, también soy organizador del GDG Almería, que había, antes había un compañero del GDG Granada. Y bueno, y allí en Tenerife, también lo he puesto para mis queridos compañeros que han venido conmigo, también soy del colectivo Cratex de Tenerife, que allí la verdad tiene un makerspace bastante apañadito. ¿Vale? Si queréis contactar conmigo, aquí tenéis mi Twitter, mi blog y mi G-Hub. Todavía no empezáis, que no he puesto todavía la buena, que te estoy viendo, Marco. ¿Vale? Después lo pondré, además, por las redes sociales y estará todo disponible. Lo primero, vamos a hablar de la visión artificial. ¿Qué es la visión artificial? ¿Alguien me lo quiere decir? Una disciplina científica que incluye métodos para adquirir, procesar, analizar, comprender la imagen del mundo real con el fin de producir información numérica o simbólica a que pueden ser atrapados por computador. Y un poco más y me quedo sin aire. ¿Alguien ha entendido algo? Porque yo no. No estoy copiado pegado de la Wikipedia. Obviamente, básicamente, la visión artificial trata de imágenes o representaciones del mundo real, un ordenador sea capaz de identificarlo y de obtener un resultado. ¿Vale? No estamos hablando de visión, mucha gente que lo confunde con visión virtual o realidad aumentada. No, no tiene nada que ver. ¿Vale? Estamos hablando de que un ordenador por sí solo sea capaz de tomar decisiones en función de las imágenes que puede estar tomando una cámara o que se lo estamos pasando nosotros como una imagen de un fichero. ¿Vale? Hablando de imágenes. Bueno, hablando un poco de aplicaciones, ¿qué puede haber? Bueno, pues, una de las más importantes que está hoy en día, por ejemplo, por los coches autónomos, es que sean capaces de detectar cuando hay un peatón y se pare. Si no estuviese la visión artificial y yo el peatón no lo detectara el coche, pues, hasta luego. O, últimamente se están utilizando muchas técnicas para poder detectar la gente que hay en un centro comercial, para ver temas de perfiles de personas, a dónde van, a dónde vienen. O, todos lo habéis visto, porque muchos móviles lo traen, detección de cara, sin saber cuándo está sonriendo, cuándo no, etcétera. ¿Vale? Me gustaría que esta charla, si tenéis que aportar algo, comentar algo, que paráis. ¿Vale? Bueno, voy a hacer una serie de preguntitas, y lo digo porque, aunque habéis tomado el café, también hace un poco de calor y viene bien algo de fruta. ¿Vale? He traído unos plátanos de Canarias. ¿Vale? Así que, a lo mejor dejarlo en alguno, porque tiene que ver con lo que quiero enseñaros. ¿Vale? Aquí los tengo. Pero, vamos a centrarnos en lo que vamos, que son las imágenes. ¿Qué son las imágenes, computacionalmente hablando? Pues son matrices de píxeles. Es decir, información en forma de matriz, con, digamos, los colores, o la representación de los colores de cada uno de los puntos. Si nosotros cogemos una imagen que lo vemos, la dividimos en pequeñas unidades, llamadas píxeles. ¿Vale? Y cada uno de esos píxeles trae la información del color de ese puntito. Si lo dividimos en matrices, pues eso es la representación de una imagen. Lo digo por lo importante que sepa eso, porque mucha gente empieza a decir, yo es que tengo una cámara de 20 megapíxeles. Vale, me da igual los miles de megapíxeles que tenga la cámara. Si la óptica no vale un duro, no te va a salir la foto bien. Es una cosa que mucha gente no lo sabe. ¿Vale? Entonces, es importante que sepas que las imágenes vienen como una matriz o mapa de bits. ¿Por qué? Porque esas imágenes, a ser mucha información en forma de matriz, al ordenador le cuesta. Porque vamos a hablar, una de las, lo habréis visto en las descripciones, es usar visión artificial en esto de aquí. ¿Quién me dice qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es un arduino? Muy bien. Eso es una Raspberry Pi. ¿Vale? Y esto, poca gente me la va a reconocer. ¿Qué es esto? Por eso, no, es normal que no se vea, porque es muy pequeña. La Raspberry Pi cero. Hay gente que cree que es mentira, como los reyes magos. Bueno, pero existen. Básicamente es utilizar estos pequeños ordenadores para obtener una conclusión o obtener imágenes o hacer procesamiento de imágenes. ¿Vale? Se puede. Hay gente que dice, es que no tiene mucha potencia. Estamos hablando de casos concretos. De eso va a echarle un ejemplo concreto o qué pasos podemos hacer para utilizar la visión artificial. Hacer que un ordenador sea capaz de reconocer un patrón o unas características de una imagen para poder obtener una conclusión. Por eso quería hablar de todo esto. ¿Qué es los sistemas de la visión artificial? Pues tenemos, o por eso decirlo, cómo estaría compuesto un sistema de visión artificial. Tenemos una adquisición que sería una foto o la cámara. ¿Vale? Un preprocesado de las imágenes. Es decir, nosotros cuando llega la imagen tenemos que preprocesarla para poder tener, poder quitar algunos fallos de la imagen. Luego, nosotros hacemos una foto, yo hago una foto de todo de esta sala y a lo mejor solo me quiero quedar con un porcentaje de la sala, que es lo que a mí me interesa. A lo mejor me interesan solamente los sitios que están con gente. Los que están vacíos me da igual. Porque a lo mejor lo que quiero ver es cuánta gente hay con una foto. O sea, que el ordenador sea capaz de contarme la gente que hay en esta sala solo con una foto. ¿Vale? Puede ser, por ejemplo, si yo lo hago de aquí y estoy todo de frente, pues por las caras. Pero, ya sabéis, si alguno lo pilla de la sala, a lo mejor no pilla de la cara. ¿Vale? Todo ese sistema se hace con el procesado o con la segmentación para quedarme con los datos. Después se hace un pequeño análisis de esos datos que podemos obtener. Y usando una base de conocimiento, que ya puede ser por Mathieu Learning o cualquier otro lado, obtener una conclusión o representación. Esto lo veréis, este esquema es muy básico cuando empieza a estudiar, que es la visión artificial. Quería darlo porque voy a dar unos pequeños pasos de cada uno de estos para llegar luego a un pequeño ejemplo. Que no lo voy a decir, aunque algunos ya lo sabéis. Lo primero es el preprocesado. Todos nosotros vemos, estamos acostumbrados a escuchar eso que es el RGB. ¿Quién me dice lo que es el RGB por un plátano de Canarias? Vamos, no sean tímidos, levante la mano. ¿Qué es el RGB? Por Dios. Sistema de colores, muy bien, te hagan un plátano de Canarias. No es coño, se lo voy a dar, lo compraré en Mercadona. Es que no lo voy a dejar traer en el avión. Yo voy a dar, lo digo, que es un plátano de Canarias. Muy bien, seguimos. Es una representación de colores o sistema de colores, o espacio de colores. Hace unos años salió en internet el tema del vestido de color negro, azul, amarillo, multicolor. Ese vestido lo habréis visto todos en las redes sociales. ¿Qué ocurría? Ocurría que el RGB depende de la luminosidad. ¿Habéis visto vosotros vuestros coches que en función de la luz el color es distinto? Depende del color. ¿Lo habéis visto? Porque si se basa en el espacio de colores RGB, el RGB depende de la luminosidad. Puede cambiar el color y eso puede afectarnos en el análisis de nuestras imágenes. Por eso es necesario pasarlo a otro espacio de colores que sea menos dependiente de la luz. En este caso, el HSV. Saturación, tono y valor. Aquí estoy yo. Ayer hice una fotito y ahí veis cómo sería la derecha RGB y en la izquierda sería en HSV. Esos destellos que estáis viendo en mi camiseta son por los fluorescentes. ¿Vos no sabéis cómo funcionan fluorescentes? Está 50 o 60 veces por segundo accionándose y apagándose. En realidad, nosotros no lo vemos, pero es así. Las cámaras muchas veces sí son capaces de detectar esos pequeños haces. Entonces, a veces, cuando tú haces temas con visión artificial, te puede un poco fastidiar la imagen y puede ser que los datos no sean correctos. Por eso tened mucho cuidado con las luces estas fluorescentes. Lo mejor es que sea luz natural. A luz natural no le pasa eso. ¿Vale? Luego, la segmentación. Es decir, yo tengo una imagen, por ejemplo, el logotipo de Python. O Python. O como el otro día, Python. Nada, muy buena gente, Joaquín. Y bueno, tengo el logotipo de Python y yo quiero quedarme solamente con la parte amarilla. No me importa la parte azul. Pues yo segmento la imagen a través del HSV y me quedo, por eso sale así azul, porque lo pasé a HSV, me quedo solo con la parte que me interesa de la imagen. O, por ejemplo, imaginas que yo quiero quedarme solamente con una parte de un logotipo. Ese es el logotipo de mi blog, por cierto. Ahora sí, ahora sí, Marco. Vale. Y, básicamente, yo puedo quedarme solo con una parte. Si os da en cuenta, me he quitado el resto de cosas. En realidad, parecía yo haciendo así, pero no estoy. Pero solamente me interesa esa parte. ¿Vale? O análisis de la imagen. Es decir, una vez que ya tengo esa imagen ya, como yo quiero y lo que yo quiero, hago un análisis. Os tengo unos datos. Puede ser, por ejemplo, detectar cambios en la imagen. Por ejemplo, aquí estábamos detectando las famosas motitas de un plátano de Canarias. ¿Vale? Y, entonces, está detectando aquí que aquí hay algo raro. Lo del fondo y todo eso es porque detectan una sombra. Claro, la imagen no es que sea de la mayor resolución posible y por eso detecta incluso un poco los bordes. Cuando en realidad no pasa nada. ¿Vale? Pero lo interesante es esto de aquí. ¿Veis esta zona? Esa zona, básicamente, hay motitas. Entonces, de Canarias. ¿Vale? Entonces, ese análisis vamos a obtener unos datos. Esos datos pueden ser, por ejemplo, el área, la densidad o unas cosas llamadas los momentos o invariantes de Hu. Esos son unos datos que sostienen a partir de la densidad de los píxeles de la imagen. Son invariantes en función, digamos, de esa imagen. Y nos permiten obtener unos datos más fiables a la hora de, después, con esos datos, usar Machine Learning o cualquier otra técnica. Y, por eso, pueden ser interesantes para nuestro sistema de visión artificial. O podemos utilizar, ¿quién me dice lo que es un histograma? Pregunta de examen. Tú no, ¿eh? Tú ya tienes uno. Venga, ¿quién me lo dice? El histograma me dice la densidad de los colores en respecto a la imagen. ¿Vale? Aproximadamente. Pero si alguien me lo quiere decir, le doy un plátano. ¿Nadie? ¿Seguro? Vaya, madre mía. Bueno. Si tenéis alguna duda, algo, paradme. ¿Vale? Que si yo, no, yo voy para adelante, para adelante, para adelante. Y si termino la charla rápida, a lo mejor nos queda media hora. ¿Alguna cosa? ¿No? Bueno, pues ahí digo. Pero lo que más me interesa a mí es la obtención de los resultados. Es decir, yo tengo todos los datos, me parecen muy bien los datos, me parecen muy bien las imágenes, me parece muy bien todo lo que aparece. Pero, ¿qué puedo hacer yo para obtener unos resultados de esta visión? ¿Vale? Pues podemos usar esto. Uno es un programita llamado WECA que nos permite el tema de minería de datos y con eso podemos tener un poco… Usando clasificadores, pues nos puedo obtener una pequeña manera de poder decir, bueno, con estos datos, y si yo quiero clasificarlo con esta columna, por ejemplo, ahora después veremos un ejemplo, qué podemos hacer para… con el resto de datos, qué características son más o menos comunes y podemos decir, vale, si tiene este valor de esto y este valor de esto, entonces quiere decir que el clasificador me dice que es de este tipo. Cosas así, ¿vale? Podemos hacer con este programita WECA. O, es que tampoco quería entrar en detalle porque ya hemos tenido a la compañera Gema, que a mí me ha encantado, lo siento, porque también soy jugador de World of Warcraft y me ha encantado su ejemplo, que ha hecho esta mañana. Habéis estado en la charla plenaria de Gema, me ha encantado, lo siento, jugador de hace 11 años. Entonces, redes neuronales, ya puede ser TensorFlow o cualquier otra librería o framework o lo que sea, ¿vale? Es decir, con TensorFlow podríamos también entrenar una red neuronal para que pueda, con nuestras imágenes o los datos que hemos tenido de esas imágenes, generar un resultado. ¿Vale? Sí, no, es que veo algunas caras. ¿Vale? Pero lo que yo iba era hablaros de OpenCV, he venido a hablar de mi libro. Y básicamente, OpenCV, ¿quién lo conoce? ¿Quién levanté la mano? Madre mía, bien, bien. ¿Quién me dice lo que es? ¿Quién me lo dice? Venga. Claro, hay plátano por medio. Muy bien, está acá no un plátano. Tengo este recogido. Un aplauso. Un aplauso. Pues, ¿qué quedan? Pues, si no quedan seis plátanos, no queda ninguno. OpenCV, una librería libre que nos permite hacer operaciones de visión artificial, ¿vale? O cualquier, o otras operaciones. Nuevamente, una implementación hecha en C++ o C, o C++. Tiene su binding en Python y también se puede usar con Java. Lo siento, soy javero. Lo llevo en silencio. Lo digo porque Java también por el tema de Android. También se usa bastante usando el N de cada Android. Se hace un pequeño binding, entonces se puede usar Java directamente. Con OpenCV, aunque yo uso otra librería también llamada BootCV. La comentaré después. Pero he venido a hablar de la Raspberry Pi. También. ¿Vale? El modelo que he traído es la Raspberry Pi 2. Que es esta de aquí. Y tiene cuatro núcleos a 900 MHz. Hombre, si la bloquea puede llegar a mil. No recomiendo más. Pero bien. Pero tiene un pequeño defecto. Come como un condenado. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo procesamiento bastante potente con el tema de imágenes. Entonces, claro, necesita mucho amperaje. Se recomienda. También dicen, cuando tú la compras, con un amperio y medio, dice la Raspberry Pi, que va bien. Y luego lo pones y empieza a aparecerte. Lo llaman Rainbow Square of Death. ¿Quién me dice lo que es un Rainbow Square of Death de la Raspberry Pi? Tú no. ¿Quién me lo dice? ¿Y por qué? Muy bien. ¿Y qué significa? Muy bien. Taca no un plátano. Y con pegatina. Estaba entregando el cáncer con pegatina de la publicación de origen. Entonces, el Rainbow Square of Death, aunque en la última versión, en Pixel, que se llama ahora, digamos, el entorno, ahora es un rayito. Ya no hay el Rainbow Square. ¿Qué le vamos a hacer? Me gustaba el Rainbow. Vale, eso es importante. Otra cosa. Si vais a usar OpenCV, paciencia. Porque cuando tienes que compilar la librería, échale dos horas o más. Por eso digo, paciencia. Y, por supuesto, la Raspberry Pi no pretenda llegar a la luna con ella, porque tampoco le puedes pedir más. Pero, para poder obtener imágenes de forma rápida y de forma portátil, pues está muy bien. ¿Vale? Por eso lo digo. Entonces, yo quería enseñar un ejemplo que he estado trabajando en estos días. Por eso he traído los plátanos. Que es poder detectar cuándo un plátano es de Canarias. Con visión artificial. ¿Cómo es posible que un plátano sea de Canarias? Como todos hemos visto en la tele que después venía por las motitas. Bueno, pues vamos a buscar plátanos con motitas. Porque puede ser... Tú ves el primero y dices, vale, un plátano puede ser de Canarias. Pero el segundo es un plátano. El segundo, el de la derecha, es un plátano. No sé si se ve bien. Sí, se ve bien. No, un plátano no. Es para dejar el móvil. ¿Vale? Entonces, sin embargo, un computador, ¿cómo es capaz de diferenciar uno del otro? Para él son un objeto amarillo que tiene forma del plátano. Entonces no me vale. ¿Qué hacemos? Lo primero es que hay que analizar la imagen. Hay que hacer un preprocesado. ¿Vale? Como veis, el segundo es el plátano en HSV. Y el tercero ya es haciendo un, por así decirlo, un umbral, un threshold. Para yo poder quedarme solo con la parte amarilla. ¿Vale? Esa es del plátano real. Y, por supuesto, hacer mi base de datos de plátanos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que me venga el plátano derecho, que esté girado, que esté más grande, que esté más pequeño, que sea un momento, que sea otro. Que sea un limón. ¿Un limón amarillo? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué haríais vosotros, entonces, para poder obtener esas características? Que me diga un poquito qué haría, le doy un plátano. Es para quitándomelo del medio. Venga. ¿Preguntita? Ajá. Por ejemplo, podemos ver la forma, o podemos obtener el área, cuanto más o menos, la relación de la densidad del área, ¿no? Es decir, el perímetro partido del área sea más o menos parecido. Porque sí, pueden tener el mismo perímetro, pueden tener el mismo área, pero a lo mejor la densidad, es decir, ese cociente puede ser distinto, ¿vale? Te ha ganado un plátano, por cierto. Venga, usted para el porcito. Yo tengo mi base de datos, que está hecho, bueno, aquí en este ejemplo es un CSV. Podríamos usar una base de datos relacional o cualquier otro tipo de datos que podemos guardar, ¿vale? En este caso he guardado los cuatro primeros momentos, que como he dicho, nos pueden servir significativamente, porque las características de un mismo objeto pueden ser parecidas, ¿vale? Y luego al final una columna que pone si es canario o no es canario. No es tampoco tan difícil. Entonces, ¿quién me dice qué paso podríamos hacer ahora? ¿Qué podríamos hacer? Decidme, por un plátano de canarias. Venga, levante la mano. Venga, por ahí al fondo, venga. No, en principio ya tenemos los datos. Por ejemplo, ¿tú qué técnicas te gustaría más? Por ejemplo, ¿utilizaría una red neuronal? ¿Entrenaría una red neuronal? ¿Tú qué crees? Sí, no, no sé. Por ejemplo, podríamos hacerlo. Por eso. A ver, ¿qué más? Por esto no me quiero pasar de hora. Hasta que la tenían, por cierto. Por ejemplo, pues sí. Básicamente eso, tacando un plátano. Tengo que, un plátano de canaria, denle un aplauso a este hombre. Pues sí, básicamente he cogido el hueca y he hecho una clasificación en función de sea canario o no canario. Ya con eso estrenamos los datos. No he querido indagar más, no he querido decir mucho más, porque muchas veces en mi experiencia también un poco buscar maneras de poder obtener características de la imagen que pueda serme de ayuda. Y, por supuesto, también en un contexto reducido. No intentéis hacer una foto gigantesca, hacerlo de fotos pequeñas de sitios que sabéis que podéis controlar, porque luego hay muchas variables externas que puede hacer que vuestro sistema no sea capaz de reconocer, ¿vale? Sobre todo eso. Por ejemplo, aquí recomiendo la referencia este blog, Time Image Search, donde explica muchísimos tutoriales de temas de visión artificial. Por ejemplo, detección de caras, detección de matrículas, todo eso, detección de dígitos, pero manuscritos. Es decir, tú escribes en una palabra un número y sea capaz de reconocerte esos números, ¿vale? Luego, un pequeño libro que me gustó, lo tengo yo por ahí, es Rappery P for Secret Agents. Es decir, Rappery P para agentes secretos. Y tiene un apartado de división artificial para que tú puedas obtener datos. BuCV, la voy a abrir. Lo digo para la gente de Android, aunque esto es la PyCon. Esto es una librería hecha en Java. ¡Viva Java! Si quiere. Bueno. Es una librería que nos permite un poco también hacer visión artificial. Obviamente tiene sus limitaciones, no es lo mismo que OpenCV, pero bueno, es una alternativa para el que quiera indagar en otro lenguaje o lo que sea, quien quiera. Bueno, ¿esto qué? Le cuesta. Bueno. Otra cosa importante, OpenCV, yo lo veo bastante completo, cada vez tiene más cositas, pero bueno, la parte más de Machine Learning pues habría que usar otra herramienta. Talía bien que se pudiera, aunque me hubo pensado en alguna herramienta, pues se pudiera indagar un poco más, pero bueno. ¿Alguna cosita? ¿Pregunta? ¿Por un plátano de Canarias? ¿No? ¿Hasta qué hora tenía? ¿Hasta y media? Pues no solo tiempo. ¿Por qué? Bien. Bien. Pues, por ejemplo, detección de personas. ¿Vale? Detección de cuando dejarlo en un sitio y detectar con una persona entra o sale. Detección de caras. Eso sería más sencillito. O, por ejemplo, en este caso era ya detección de vegetales, pero detectar la superficie. Ver en la superficie si tiene alguna mancha o impureza. ¿Vale? ¿Alguna otra preguntita más? ¿Sí? Exacto. Sí, claro. Por eso he dicho que... Sí, claro. No lo he añadido. Pero Google ya tiene una API de visión artificial, efectivamente, en el que ya te da muchísima información y ya tiene sus clasificadores. Claro. Esto lo vi hace un par de semanas con, no se lo conozca, Nacho Colosa. Nacho Colosa era un... Bueno, sigue siendo un GDE, Google Developer Expert y ahora está trabajando en Google. Él lo estuvo enseñando la API de visión artificial hace un par de semanas y la verdad es muy, muy interesante que directamente sea capaz de reconocer sentimientos en las personas. Es decir, cuando una persona está triste, contenta, está enfadada, no está enfadada... ¿Vale? Esto se me ha quedado pillado, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿alguna otra cosita más? ¿No? ¿Sí? Bueno, por allí y después por allí. ¿Perdón? 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 No, no, ese todavía no lo he estado toqueteando. La verdad, en alguna otra cosita que he estado trabajando sí que voy a intentar utilizar ese software o cualquier otro, pero en principio por ahora voy poquito a poco. Primero, me estoy sentiendo más en el tema del procesamiento de las imágenes para yo tener una imagen que yo pueda tener los datos lo más limpios posible, que eso también muchas veces es un problema. que empieza la gente a hacer fotos y la foto pues viene de aquella manera. Algunos con móviles con poca resolución, cosas así. ¿Vale? ¿Está por aquí, Nacho? Hombre, claro, claro, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Yo te he dado un plátano, pero tú ya estás acostumbrado. ¿Por allí? ¿Puedes usar el plátano en un sistema más fácil y casi nada más o más fácil en el sistema de la humanidad o directamente puede usar el control de la realidad que no puede usar la humanidad? Hombre, sí, sí, poder, pero ya has visto el caso que tenía, que era un zócalo para el móvil con forma de plátano. En ese caso, ¿cómo diferencia? Sí, efectivamente, hay otras técnicas que puedes quitarle los puntitos o encontrar las motitas, como digo yo. El problema del machine learning es que necesitarías también una base de datos bastante, tardas más en hacer esa base de datos que el machine learning. Entonces, claro, tienes que ver las dos cosas. ¿Vale? Es decir, ¿qué haces? ¿Estás todo el rato poniendo tu base de datos de plátanos para arriba o para abajo o lo que haces el análisis de la imagen como tal? tienes que verlo. Eso depende del problema. ¿Vale? ¿Más cositas? ¿Me había dejado alguien, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Nadie más? Bueno. Ah, sí, dime. Pues, depende, claro, de la resolución de la imagen. Si no son imágenes pequeñas, pues, obviamente, trabajará más. El problema del Raspberry Pi es también que el consumo. Si, por ejemplo, tu adaptador te da poco consumo, la Raspberry Pi no te va a responder. Así que es necesario. Yo recomiendo mínimo dos amperios y medio. Mínimo. Más que el uno y medio que te pone en la documentación. Mentira. ¿Vale? Entonces, yo he estado haciendo pruebas de cuatro imágenes, uno por cada procesado. Y le costaba, o sea, a la vez, me refiero, hacer un paralelismo y cuatro imágenes. Pero, bueno, como lo hacía un poco manual para el tema de la base de datos, porque el Machine Learning no lo recomiendo hacer en la Raspberry Pi. No. Eso lo recomiendo, que tú hagas el procesado de las imágenes en la Raspberry Pi y luego cojas todos esos datos y te los lleves a un sitio donde tú puedas hacer el Machine Learning mejor. Si te refieres al procesado de las imágenes, pues, si son imágenes pequeñas no va a tener ningún problema en hacer varias al segundo. Ya si el vídeo es grande, por ejemplo, imagínate que un vídeo porque va grabando, ya ahí se nota que ranquea. Por cierto, normalmente en visión artificial se usa una imagen de ejemplo de una chica. Quien me diga de dónde salió esa chica se lleva dos plátanos. Venga. ¿Eh? Se llama Elena. Elena, muy bien. El problema es que se me ha quedado el ordenador. Venga, ¿quién me lo dice? ¿De dónde viene? Muy bien, ¿quién lo ha dicho? Pues, está con un plátano. Voy para acá. Vamos todos. Venga. Aplausos. 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 ¿Puedes poner detrás de la TIC para que te escuchemos? Decía el compañero que cuando tú analizas vídeo, ¿qué te resulta mejor? ¿Si frame a frame o no? Pues mira, depende del problema. Muchas veces estamos grabando algo que es estático y casi que de frame a frame no va a cambiar. Si tú lo que quieres es analizar otras cosas. Entonces yo recomiendo, en ese caso, no analizar frame a frame, sino con cada x-frame o lo que sea. ¿Alguna cosita más? ¿No? Bueno, ha sobrado algo de tiempo que yo pensaba dejar para preguntas, pero bueno. ¿Cómo? Eso es verdad, venga, vamos a ponerlo. Vaya, es que me he quedado sin conexión. Ah, que está con la UAL, claro, como soy alumno todavía. Venga, le cuesta. ¿Cuánta gente lo veía azul y cuánta gente lo veía negro? Porque lo de negro sí que no lo entendía. ¿Eh? Tiene hueso un mago. Por cierto, dejo esto por si queréis contactar. Voy a dejar el ejemplo del detector de plátano. Lo voy a dejar aquí ya con toda la información, la base de datos, para que lo tengáis de ejemplo, simplemente. ¿Vale? Es que tenía un pequeño problemita hoy con la Raspberry Pi. Y no podía conectarlo a ninguna pantalla. Entonces, se me ha quedado un poco... Efecto demo. En realidad quería enseñaros cómo se hace. Por eso, al final, tenía que poner fotos. Pero bueno, es lo típico, que pasaba el efecto demo. ¿Alguna preguntita más? ¿Cosa? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Y le iba diciendo para dónde iba, ¿no? Oye, pues está bien. Realmente esto se usa. Si es de Canaria o no es de Canaria. Si es de Hacendado o no. Estos son de Hacendado. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? ¿Sí? Sí, claro. Es más, yo tengo las dos versiones. Es decir, el clasificador de Platan. También lo tengo en C++. O sea, tú lo que dices es exportar el algoritmo a C++ y luego hacer un binding, por ejemplo, con Python y puedes usarlo directamente tu algoritmo. Sí, 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 sí. Sí, es que la librería de Python tiene esa, se utiliza así, la OpenCV. Se puede, que si hay implementación de OpenCV en Python directamente, pues creo, no sé si lo están haciendo. Tengo ahí la duda. Es porque estuve escuchando algo hace poco. Llegó un rumor, pero no estoy seguro. En principio, casi en todo sitio, lo que utilizan es la librería de C++ por el tema de acelerar el proceso de... Porque, claro, son operaciones matriciales. Entonces, si lo hace en C++, es más, utiliza librerías de aceleración de operaciones matriciales, tienes que instalarlas como dependencia para el tema de que vaya más rápido. Y luego hasta tienes que instalar el NumPy para que también el tema de los números vaya más rápido. Entonces, la gente no suele... Creo que en este caso sería mejor dejarlo con la implementación de C++ y utilizar, digamos, como tú dices, el pegamento, la capa de Python. Por el tema ese, de la aceleración de las operaciones matriciales. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? No, pues creo que lo dejamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!